Estoy muy contenta porque gracias a Dios pues ya ella se está recuperando, todo está muy bien, no como han dicho, entonces pues quiero que estén tranquilos, tenemos Silvia Pinal para mucho rato. Los doctores están esperando nada más a que bajen la infección porque la infección pues estuvo fuerte, pero pues no encontraron tumores ni nada, que eso es lo bello. ¿El parte médico cuál fue? Pues es una infección en su vejiga, ya la limpiaron toda, la lavaron y el riñón es el que están esperando a que funcione mejor y ya. ¿Cómo está doña Silvia? Los doctores deberían de preguntarle muy bien, de muy buen ánimo, hoy se levantó con mucha hambre y ha estado Luis Enrique y yo con ella, todas sus comadres y amigas y gracias a todo el público que la ama. Este, cuando sepa algo más yo les platico y gracias por estar aquí. Ale se espera, Ale, ¿será posible que Frida esté con ustedes? ¿Se ha comunicado con ella? Frida. Ya me voy yo a mi cita con mi doctor. Bye, gracias Ale. Estoy triste, pero mi vida continúa. Con estas palabras, Sara Salazar, la viuda de José José, reconoció que aunque no tiene ánimos de celebrar su cumpleaños, está...